Ok, entonces de acuerdo con los datos de la figura, tres puntos colineales son ¿Qué son puntos colineales? Que están sobre una misma línea Entonces vamos a ver, F, H, I F, H, I, no, ya se desvió, ¿verdad? E, H, I E, H, I, están sobre la misma línea Por lo tanto, la opción correcta, ¿cuál sería? La opción B Recuerden ingresar acá en el complexo.com Donde van a encontrar videos de todos los ejercicios del libro